Cuando grabé el tema de Como Tú, fui muy feliz de hacerlo. Como Tú es una canción que originalmente interpreta mi amigo argentino Luciano Pereira, estupendo cantante y gran, gran ser humano. Él me invitó a cantar un dueto con él y pensó que grabaríamos una canción mía, uno de mis éxitos o una de las canciones que yo había cantado en algún momento. Pero a mí me gustó tanto este tema Como Tú de él, que yo le dije, no, si vamos a hacer un dueto, Luciano, vamos a hacer esa canción, vamos a hacer, y que sean como tú, con esos ojos que enamoran. Porque es maravillosa, es tan bailable, es tan linda, es una canción encantadora. Tiene esa parte donde dice, contigo, cosita preciosa, tendría 100 hijos. Sí, 100 hijos. Me ha fascinado cantar esta canción a dueto con mi amigo Luciano. Me ha encantado que él me haya invitado en una época, en un tiempo a cantar en el Luna Park, en la bellísima Argentina, con él a dueto haciendo show así, en vivo, y han sido experiencias maravillosas. Agradezco mucho a mi amigo Luciano Pereira por invitarme a cantar este tema con él. El video está en YouTube, lo pueden ver. Es una canción que cantamos juntos, a dueto, en un show mío en el Auditorio Nacional en Ciudad de México. Y es espectacular. Que sean como tú y a bailarla, a bailarla, sí señor. Nadie se puede perder nuestro Banda Life este 28 de noviembre a las 9 de la noche por iticket.mx. Aquí, Lucero.